Gracias por ver el video 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 Los Estados Unidos Los Estados Unidos Gracias por ver el video Se capturan Los americanos Con pilotos de guerra Gracias por ver el video 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 Si suку Y no gracias por ver el video En la actualidad la enseñanza Hay una prueba de la necesidad De ser una investigación No hace mucho se incrementó Un año más No existe el analfabetismo en Corea Todo el mundo debe pasar Por esa enseñanza mínima De doce años como digo totalmente gratuita y tenemos un sistema de distribución doble, o sea por una parte está el sistema de distribución público que es lo que garantiza que todo el mundo tenga un techo gratuitamente, que no tenga que pagar ni alquiler ni hipoteca que el que se garantiza luego la sanidad que todo el mundo tenga acceso a una sanidad con igualdad de condiciones y luego hay un tercer punto que es muy también importante que estamos hablando en este caso de cuidar tanto a nivel, espero que no tenga más problemas se ha quedado gente fuera esperemos si puedo volveré y entonces hacemos una segunda etapa básicamente un sistema de distribución pública sanitaria donde las personas tengan lo básico que necesita todo ser humano los verdaderos derechos humanos que son que todo el mundo necesita eso para vivir todo el mundo necesita una vivienda necesita alimentación necesita sanidad necesita educación esa es la base del sistema de distribución luego los elementos básicos el arroz, la leche de soja vegetales, etcétera son distribuidos por igual entre todo el pueblo cada dos semanas uno puede acudir a su en la zona de su distrito en su granja cooperativa a recibir todo eso gratuitamente del gobierno aparte uno tiene su salario con el que puede comprar puede irse a las tiendas al supermercado a comprar lo que quiera así que es un doble sistema sistema de distribución público y luego sistema salarial con el cual uno compra lo que quiera es un país que ha eliminado muchos bueno no solo que haya eliminado problemas sociales que si ya existían como el caso de la drogadicción había mucho problema con el opio que vino desde China como sabemos también fomentado por las potencias extranjeras todos estos fumaderos de opio y todos los problemas que se habían generado alrededor se eliminó mediante la educación de la gente en la actualidad no tenemos ningún problema interno de terrorismo no existen organizaciones que estén creando no solo internas porque hay un fraccionalismo en el país sino externas el problema que estamos viendo ahora con el yihadismo es impensable en Corea y otras cosas que vienen derivadas de ese mismo malestar social y de esa misma delincuencia etcétera nacional e internacional como pueda ser el caso lógicamente si no tenemos problemas a nivel de drogas duras con la drogadicción no hay prostitución en el país entonces problemas como el SIDA son desconocidos pero eso no significa o sea desconocidos la palabra correcta sería que no tenemos casos de SIDA y la propia Organización Mundial de la Salud lo sabe y lo pone en sus reportes pero aún así conservamos unas campañas muy fuertes sobre todo a raíz con la OMS y con la Cruz Roja para concienciar a la gente para que eso continúe así para que ese tipo de problemas no entren dentro del país la idea general es que la comunidad la sociedad está por encima del individuo esa es otra de las grandes características que cuesta tantísimo de entender desde un punto de vista occidental cada persona es un mundo cada persona tiene su forma de pensar pero al final lo que logra la forma de ser coreana es que cuando se reúnen un grupo de 10, 15 o 100 personas acaban poniéndose de acuerdo no intentan sabotear esa discusión únicamente porque tienen una posición individualista que quieren imponer al resto digamos que la gran diferencia a nivel cultural y en forma de pensar respecto a las sociedades las sociedades europeas las sociedades más individualistas a la sociedad coreana es la unión y el renunciar en muchas ocasiones a tu posición personal para poder avanzar en conjunto si nos reunimos 100 personas cada uno tiene una idea todos la exponen pero esas 100 personas cada una insiste en su posición individual la gente se pasará todo el día dialogando y al final no se podrá avanzar hay que lograr un consenso y esa es un poco la gran ventaja que existe en Corea la facilidad de unirse porque la estructura social no es el individuo es la familia es la comunidad esto luego servirá un poco para entender como desde el punto de vista cultural el porqué hay cosas que nos suenan tan raro y son tan distintas en Corea así el socialismo en Corea se define normalmente como la idea Juche Juche Sassan Juche Sassan en coreano básicamente dice el hombre es dueño de su destino y tiene la capacidad para transformarlo o sea el hombre el pueblo puede transformar y de hecho transforma la naturaleza es la gran diferencia con los animales ¿verdad? o sea el hombre ha logrado domar en muchos aspectos a la naturaleza para crear un mundo mejor más cómodo etcétera entonces la idea Juche representa esta idea de que el pueblo realmente si lo desea puede conseguirlo todo tiene en sus manos esa fuerza para transformar su futuro esta idea Juche no es solo una idea socialista tiene unos elementos muy importantes sobre todo derivados del budismo del confucionismo y principios morales que están ya inmersos dentro de la cultura coreana uno de los puntos más importantes que normalmente escuchamos sobre coreano y también en algún medio de comunicación lo relatan es la autarquía o autosuficiencia ¿por qué Corea pone tanto énfasis en la autosuficiencia? bien un país que no puede producir su propio armamento un país que no puede producir su propia comida su propio todo que no tiene su propia educación que depende del extranjero es un país sometido a otras naciones pierde su soberanía ¿por qué? porque en el momento en que esos estados extranjeros quieran presionar sobre el gobierno de esa nación solo tienen que cortar el grifo al cortar el grifo de esas importaciones al cortar el grifo de esos créditos eso provoca lógicamente un problema social muy grave así que para que una nación sea soberana debe intentar producir el máximo posible por sí misma debe intentar autoabastecerse claro que siempre van a haber miles de productos y cosas que no se pueden producir en una sola nación porque no todos los países del mundo tienen suficiente tierra cultivable hay suficientes técnicos doctores científicos para hacerlo todo todo eso que no se produce en el país se tiene que importar pero cuanta menos sea la cantidad que el país que la nación debe importar más soberana será esa nación entonces partiendo de esa base en que todo lo que se produce nacionalmente cuesta mucho menos dinero da mucho más trabajo a la gente y te proporciona soberanía nacional ese principio que se llama Chayu se aplica a todas las esferas del país uno de los grandes problemas también que definió el presidente Kim Il-sung es a pesar de que creamos una sociedad socialista una sociedad que va hacia el comunismo el ser humano sigue teniendo y estamos plagados de defectos entonces lo que pasó como se define la Unión Soviética la caída de la URSS y de otros bloques socialistas tuvo diversos factores uno de ellos y muy importante es lo que se llegó a llamar nomenclatura en la URSS la división entre los altos cargos del partido y el pueblo entre unos dirigentes de determinadas empresas y la gente normal no puede existir un privilegio entre una persona que tenga una responsabilidad política importante o empresarial respecto al pueblo porque entonces no estás cumpliendo realmente lo que es la base del socialismo eso crea una diferencia social dentro del propio sistema que a la larga llegará a crear un malestar que facilitará la caída de ese sistema así que una de las grandes diferencias y de las que podemos decir del porqué muchos países socialistas han caído y Corea del Norte no ha caído en su sistema es precisamente porque se mantiene esa fórmula que dictó el presidente Kim Il-sung que es Chong Sanry cuanto más importante es tu posición política más ejemplo debes dar de servicio al pueblo y así las personas que no lo hacen como un señor que se llamaba Jang Song-Tek que era general del ejército pues acaban teniendo consecuencias importantes Política Política Song-Gun Política Song-Gun o la política de priorización militar de nada vale construir hospitales inventar nuevos fármacos para tratar la hepatitis C no vale para nada si el país mañana es bombardeado de nuevo no queremos que eso pase en Corea como podemos evitarlo solo hay una forma solo hay un lenguaje que entienden los Estados Unidos de América es el lenguaje de la disuasión es el lenguaje de las armas ellos no van a ocupar un país que sepan que pueda responder sobre su propio territorio y ese es el motivo el por qué oímos tan a menudo sobre Corea el desarrollo de las armas nucleares ¿de acuerdo? el desarrollo de las armas nucleares no es que Corea quiera o le gusten mucho las armas es porque sabemos que con tan solo un arma nuclear con tan solo un misil intercontinental que pudiera golpear contra el propio territorio de los Estados Unidos ellos no van a atacarnos y así se ha demostrado porque los ataques de Estados Unidos contra Corea del Norte vienen de antes de Bush William Jefferson Clinton el presidente Clinton ya había preparado este ataque y lo anunció públicamente que lanzaría un ataque preventivo nuclear contra Corea del Norte cuando Clinton amenazó de que iba a ocupar el país de que iba a atacarlo lo que hizo nuestro gobierno en vez de arrodillarse frente a ese ataque es responder de forma más fuerte que fue acelerando el programa de defensa nuclear y eso llevó a que el propio Clinton firmara de su puño y letra el tratado de Ginebra de 1994 que firmaron compañeros míos en Pioña con él en este acuerdo Corea del Norte se comprometía a detener el desarrollo nuclear a cambio de que Estados Unidos proporcionara dos reactores nucleares de agua ligera para satisfacer de energía necesaria al país Corea está en un bloqueo importante y todavía tenemos deficiencia energética así que la misma persona que pretendía invadir de repente cuando ve que tenemos una capacidad para hacer frente a los Estados Unidos decide regalarnos dos reactores nucleares de agua ligera para electricidad bien esto sería Clinton luego vendría Bush todo el mundo conoce la famosa frase de Bush del eje del mal en el que estaba Corea del Norte y también era país a eliminar pero si nos fijamos en los discursos de George Bush Junior al principio en el que insultaba todos los días a nuestro dirigente hacia el final de su mandato veremos que cambia también por completo al final del mandato los propios republicanos tratan de buenas maneras a nuestros líderes porque intentaban con eso ganar puntos para volver a ser votados como guardianes o artífices de la paz y de ahí viene el problema nuclear de ahí viene el porqué Corea del Norte ha tenido que desarrollar su propia discusión nuclear Corea del Norte no ataca a otras naciones ni tiene previsto incrementar su imperio son los Estados Unidos los que están en Corea no Corea del Norte la que está en Alaska amenazando a los Estados Unidos Corea solo defiende su vida y su territorio y lo va a hacer hasta el final ese es el motivo el único motivo del porqué tenemos esas armas no queremos desarrollar más armas nucleares queremos un mundo libre de armas nucleares pero si nosotros lo hacemos que empiecen también los americanos que tienen más de 6.500 o sea si lo hacemos lo hacemos todos no Corea que tiene una tiene que desarmarse y Estados Unidos continúa incrementando su material nuclear y usando armas con uranio empobrecido contra las naciones que le apetece así que como Estados Unidos no tiene ningún interés en cesar en su expansión internacional Corea del Norte no tiene ningún interés en desarmarse y acabar como Libia por ese motivo continuaremos desarrollando nuestro programa de protección nuclear bien vemos continuamente los Estados Unidos actúan de diferentes formas para presionar a Corea cuando puede lo hace directamente sobre todo a nivel de sanciones Corea del Norte es un país totalmente sancionado totalmente bloqueado no se puede ni siquiera enviar un euro desde Europa a Corea o desde Corea a Europa es un país totalmente sellado en este caso por los americanos lo cual nos dificulta muchísimo a la hora de comerciar con el exterior tenemos que inventarnos mil fórmulas para escapar los controles norteamericanos y poder traer aquello que necesitamos a la nación comentaré también el problema que sufrió Corea muy importante desde el año 95 al 2000 el año 95 al 2000 sucede un periodo que nosotros llamamos la ardua marcha en Corea Corea es un país que es muy rico en mineral y muy pobre en alimentación es un país evidentemente montañoso apenas tenemos un 15% de territorio cultivable y como digo las temperaturas son tremendas básicamente desde noviembre hasta marzo hasta abril casi hace un frío increíble en el país la tierra es muy pobre y nos vemos obligados a importar cientos de millones de euros cada año desde el exterior en grano en alimento por otra parte tenemos un gran potencial a nivel mineral tenemos de las reservas de magnesita por ejemplo cemento carbón de las más importantes de toda Asia y eso es lo que nos permite en algunos países más cercanos donde los Estados Unidos no pueden controlar tanto realizar comercio exterior vendemos carbón vendemos magnesita vendemos cobre a cambio ganamos euros o dólares y podemos usar esos dólares o euros para comprar arroz desde Tailandia así es como normalmente trabajamos y nos encontramos solos básicamente en el mundo ¿por qué? porque los países como la Unión Soviética como China Vietnam etcétera eran países que se convertían al capitalismo sobre todo en Rusia por ejemplo obteníamos cereal de Rusia a cambio de cemento o cristal nosotros les dábamos cristal y ellos nos daban nos daban sobre todo harina de trigo todo eso ya acabó acabó entonces cuando eso sucede cuando el sistema cuando el sistema socialista sí normalmente supongo que el comentario se va por lo de cristal estamos hablando de vidrio vidrio cristal sí sí claro estaba pensando normalmente yo intento hablar con el significado más lógico de la palabra no voy buscando si digo chocolate estoy hablando del que se come normalmente bien eso se llama la ardua marcha básicamente del año 95 al 2000 en ese momento en ese periodo la situación era tan crítica en el país que se tuvieron que se solicitó a China abrir las fronteras para que temporalmente de forma temporal diera cobijo humanitario a toda la gente sobre todo en la parte norte que era donde menos comida había así que hubieron allí un tremendo tiempo donde hubo mucha gente que murió por los problemas de alimentación por falta de medicina etcétera a partir del 2000 2001 el país ya empieza a regularse empieza a modernizar su industria y sobre todo aprovecha para establecer lazos con esas nuevas empresas extranjeras capitalistas que estaban interesadas en comprar el carbón lo que antes compraban en los gobiernos pues ahora lo compran las empresas pero ellos siguen necesitando carbón así que vamos a vender carbón a esas empresas y establecemos nuevos lazos comerciales que nos permiten elevar la economía pero ese periodo fue el periodo más crítico donde vemos las imágenes de que mucha gente sufría mucha gente murió etcétera es año 1995 hasta el año 2000 2001 a eso luego se le suma cuando bueno se le ha sumado más recientemente hace apenas cuatro años el fallecimiento de nuestro líder Kim Jong-il que fallece el 17 de diciembre de 2011 en ese momento la asamblea popular suprema que es nuestro parlamento en la actualidad está formado por 687 diputados uno por cada distrito del país elegido cada cinco años por votación popular este parlamento decide también porque era la última voluntad la última petición de nuestro líder Kim Jong-il que el mariscal Kim Jong-un continuara como cabeza visible como unión del partido y el pueblo así de ahí sale que luego estuviera y fuera elegido nuestro líder Kim Jong-un como primer secretario del partido en la actualidad él está graduado en la universidad Kim Il-sung en la universidad militar Kim Il-sung como oficial y estudió un año de idiomas en Suiza está especializado en caballería en carros de combate el 2010 fue nombrado por el parlamento vicepresidente de la comisión militar central y el 24 de diciembre del 2011 como comandante supremo del ejército pero no es el presidente nuestro presidente el presidente del presidium de la asamblea popular suprema el que firma los convenios el que viaja al exterior es el señor Kim Jong-nam nuestro vicepresidente es el señor Yang Hyun-sung ya con esto voy a comentar alguna pincelada más sobre y pasaremos ya las preguntas pronto sobre reunificación cuál es la postura de Corea sobre la reunificación del país con Corea del Sur hay continuas conversaciones hay continuas conversaciones para intentar llegar a un acuerdo para intentar buscar una fórmula desde el 3 de mayo de 1972 el presidente Kim Il-sung propone un sistema confederativo que es reunificación sin interferencia del extranjero Corea debe reunificarse sin que otras potencias se metan en medio gran unidad nacional por encima de la diferencia ideológica aunque Corea del Norte y Corea del Sur tengan sistemas políticos y forma de pensar diferente eso no significa que no puedan trabajar juntos en muchas cosas yo tengo un amigo que no piensa igual que yo que no será comunista pero eso no significa que no podamos llevar a cabo un proyecto conjunto así que por encima de la diferencia ideológica Corea se puede reunificar como un solo país tercer punto la reunificación pacífica sin las armas nunca lógicamente se debe usar las armas o la presión militar para ejercer esa reunificación ese proyecto que se presenta en el 72 finalmente se firma por el presidente surcoreano Kim Dae-jung premio Nobel de la Paz que ya falleció el 15 de junio del año 2000 se puede buscar en internet está la declaración conjunta el presidente Kim Dae-jung de Corea del Sur con nuestro líder Kim Jong-il está en completa en inglés no sé si estará creo que estará en castellano también y luego esa postura se revalida con el siguiente presidente surcoreano el presidente Rho-mu-hyun el presidente Rho-mu-hyun el 4 de octubre del año 2007 así que también se puede buscar esta información posteriormente ya venían otros presidentes que han abandonado o que han descartado lo que firmaron los dos anteriores y ha llevado Corea a una situación otra vez de tensión grave y de hecho hasta ahora están haciendo maniobras militares ahora mismo los marines norteamericanos con los surcoreanos en la zona de la frontera así que en cualquier momento si hay algún problema en esas maniobras podemos tener un nuevo enfrentamiento un problema Estados Unidos lanza misiles intercontinentales regularmente el 22 de mayo del 2013 por ejemplo mientras estaban diciendo que si Corea hacía maniobras militares para defender su país los medios de comunicación no decían nada de que Estados Unidos el 22 de mayo del 2013 lanza un misil balístico intercontinental Minuteman 3 desde California hasta las islas Marshall realiza maniobras reales con misiles intercontinentales nucleares reales si lo que comentaré únicamente ya para terminar va a ser algunos de los detalles de las últimas noticias estamos renovando totalmente la zona de la costa este de Corea va a ser una zona turística especial Corea está desarrollando su turismo de forma muy rápida hasta ahora se han tomado medidas para prevenir el ébola para que no entre en el país las medidas de cuarentena se levantarán hacia mediados finales de marzo ya se podrá entrar para todo el turismo y una vez ya el país ha establecido estas medidas de precaución está aumentando el turismo a un nivel aproximado del 15% anual ahora en la actualidad así se está renovando y construyendo nuevos aeropuertos en zonas turísticas zonas costeras en el océano pacífico como sobre todo la zona de Wonsan al monte Cungán al monte Diamante estamos realizando un montón de intercambios deportivos entre ellos tuvimos a chavales jóvenes durante un año en Barcelona aprendiendo fútbol hace poco la COPE se ha hecho una entrevista sobre sobre este asunto pero continúan tenemos muchísimas peticiones por parte de clubs internacionales y también en España para formar a jóvenes norcoreanos para jugar en España hemos abierto nuestra embajada en Madrid Corea del Norte tiene relaciones con el Reino de España desde febrero del año 2001 aún así aún tras tantos años de relaciones diplomáticas no existía una delegación pero hace un año que finalmente se abrió esa embajada una embajada que está muy activa en la que tenemos tanto nuestro embajador Kim Hyuk Chol como nuestros dos secretarios están abriendo un montón de frentes de interés para desarrollar las relaciones y vamos a ver muchas cosas como por ejemplo la actuación también de los artistas del Circo de Pionyang que hayan llegado aquí a España a Barcelona al aeropuerto de Barcelona que actuarán los días 1 y 2 de marzo en Figueras en la ciudad de Figueras en Girona con motivo del Festival Internacional del Circo ya es el segundo año que vienen a Figueras para participar en este Festival Internacional todo parece que va encaminado a una mayor relación sobre todo en lo que respecta a toda España e intentaremos continuar haremos lo posible para que el intercambio a todos los niveles entre Corea del Norte y España alcancen el máximo apogeo con esto finalizo ya mi exposición y pasamos al turno de preguntas muchas gracias si le proporcionáis una educación de tanta calidad y duración a la población y por tanto supuestamente tiene un desarrollo suficiente intelectualmente ¿por qué no les permitís acceder a internet o a un canal de televisión alternativo? todos los canales tienen su parte positiva y su parte negativa en el caso de internet estamos viendo lo que hacen los gobiernos occidentales incluida España de repente se abre un canal en el que supuestamente todo el mundo puede acceder pero luego resulta que ese canal se utiliza también para otras cosas que son negativas para la sociedad por ejemplo la promoción del yihadismo o determinados problemas todo eso entonces nuestra posición nosotros tenemos una intranet donde volcamos los contenidos que nos interesan por ejemplo sobre cultura sobre en general sobre todo lo que pueda ser ingeniería matemáticas etcétera de otros países pero en vez de dejar una línea abierta que pueda ser también empleada para hacer daño por ejemplo también la deep web la cual conocemos mediante la cual con bitcoins puedes comprar armas puedes comprar drogas etcétera para evitar todo eso en vez de coger abrir un canal que luego tienes que intentar censurar que luego tienes que tener a un organismo de inteligencia controlando a esas conexiones que te tengan que intervenir el teléfono que te tengan que supervisar la cuenta de twitter nosotros directamente lo que hacemos es tener nuestra propia intranet donde volcamos esos contenidos pensamos que el prevenir es mejor que el luego intentar curar rápido y corriendo los problemas que genera esa información siguiente aplausos 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 voy a hacer nada una chica de por allá el chico primero del chico pum Usted en el programa que hizo tan popular, que salió en la Antena 3, negó la existencia de campos de concentración en Corea del Norte. ¿No se sabrá que en los juicios de Nuremberg, que condenaron a los nazis, también condenaron como cómplices de los crímenes de la humanidad a gente que negó la existencia de los campos de concentración? ¿Es consciente usted de que le podrían imputar o juzgar por cómplice como crimen de la humanidad si se demostrara la existencia de los campos? ¡Sí, sí! Sí soy consciente y precisamente por ello, porque llevo 24 años en el país y sé que eso no existe, no tengo ningún problema de conciencia, absolutamente ninguno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es pura propaganda. Lo que he dicho y lo he reiterado 10.000 veces, nosotros lo que tenemos no son campos de concentración a la alemana, que a propósito le recordaré que fueron los comunistas los que liberaron esos campos de concentración, los primeros. El Ejército Rojo y Stalin, de acuerdo, Stalin. Es Stalin que fue el mismo que ayudó en la guerra de Corea contra los americanos, o el mismo que ayudó al presidente Kim Il-sung cuando Estados Unidos se estaba ocupando. Miren, no hay campos de concentración. Tenemos prisiones, tenemos prisiones donde las personas, donde los delincuentes comunes, pagan su delito trabajando para el pueblo, recogiendo el arroz como cualquier campesino. Eso es lo que hay. Todo lo demás es propaganda. Respete, respete el turno. Se encuentras un policía, por ejemplo, con un fusil. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, este armamento no se puede destinar al Ejército que se dedica a defender las fronteras. ¿Por qué un ciudadano que opina lo mismo que el policía se tiene que encontrar con esta desventaja armamentística todos los días? Le diré por qué me parece un poco absurdo lo que comenta, porque es que en Corea eso no funciona así. Para empezar, no digo que la gente opina lo mismo. Usted no me ha escuchado y aquí está grabando. He dicho que cada persona tiene su forma de opinar, pero al final tenemos que llegar a algún acuerdo entre la mayoría. He expresado eso como la diferencia de lo que es una teoría más individualista y más egoísta o un tipo de vida que es la típica que existe en Occidente a una vida mucho más en cohesión social donde la célula social es la familia. No he dicho que todos piensen lo mismo. Partiendo de eso, si usted ve imágenes de Pyongyang, si usted viene a Pyongyang, si visita tanto la capital como Wonsan, Kaesong, Haaeju, las principales ciudades del país, se va a dar cuenta de que no va a haber prácticamente ni un solo policía. Y los policías no están armados. La guardia urbana, las guardias urbanas que están en Corea no van armadas. Usted solo va a ver armados a los militares que son los que defienden el país. Los militares no están para controlar a los civiles. Y no tienen que controlarlos porque precisamente utilizamos la educación para que la gente no destroce el mobiliario público. Usamos la educación, no usamos la represión. Así que, si bien a Corea, desde luego, no es el caso, el armamento lo tienen en sus manos los militares para la defensa de la nación. No está en manos de los policías ni lo va a ver en manos de ninguna persona normal. El hecho de que los ciudadanos también tengan formación militar en un momento dado, por si Estados Unidos ataca, no significa que ellos tengan armas. No va a encontrar a nadie armado en Corea del Norte. Los civiles no tienen las armas en su casa como en España. En España hay muchísima gente que tiene su rifle, que tiene sus cosas, tiene su licencia de armas o simplemente va a cazar. Y lo tiene en casa y, por desgracia, suceden a veces cosas terribles porque esa gente tiene armas en su casa. En Corea del Norte no hay nadie que tenga armas en su casa, para empezar. Así que, en esa política, le puedo decir que, desde luego, en Corea del Norte no sucede de esa forma. Tenemos que empezar en orden, aunque sea. Pero, a ver, empieza por aquí. No llevo a la pregunta. Esa es la diferencia del individualismo que hablábamos. En Corea esto lo pasa. Yo te llamo Alejandro Cabo de Menos, de Lesi Pérez. Quiero saber qué transformación le lleva a un aristócrata catalán, que entiendo por tus apellidos que es así, no lo defiendo como algo mal o positivo, a defender la ideología juche. Y la otra es, llevo años viendo documentales de Corea del Norte para informarme bien o mal de lo mismo. Los mejores que he visto, en mi opinión, han sido uno de TV3, que hizo Mikimoto, un famoso presentador de TV3, y otro, lo vi hace dos o tres meses, de Russia Today. Quería saber, en tu opinión, cuáles son los más neutrales. Intento que te pongas en la situación de una persona como yo, que ni defiendo ni dejo de defender, pero yo no necesito cuando veo un documental que me digan todo lo malo. Yo soy listo y sé realizarlo. Soy más o menos listo, pero no me hace falta que me pongan música terrorista para contarme una película que yo ya estoy viendo. Muchas gracias. Bueno, es una larga historia, ¿no? Es una larga historia porque, sí, yo soy el descendiente primogénito de los varones del ex marqueses de Rosalmonte y condés de Arjelejo, porque entre los nobles, ya sabes que se iban casando, iban acumulando títulos, riquezas, etc. Entonces, sobre todo en la época del Imperio Español, el rey iba dando los títulos a los militares, normalmente, que actuaban en esas campañas. Pero eso llega, básicamente, hasta mi abuelo paterno, que está vivo todavía, que él es de Granada, pero vivo ahora en Tarragona, y mi abuelo rompe un poco con la tónica de vida aristocrática que existía, porque, de hecho, se arruina, se arruina, pierde todas las propiedades, los castillos, etc., todo lo que existía en la familia, y se ve con cuarenta y pico años obligado a trabajar por primera vez en su vida. Mi padre todavía recuerda, cuando era muy pequeño, ¿no?, de tener el servicio, de tener siete u ocho personas que le servían con cubertería de plata y tal en Granada, uno de los cármenes, de los cortijos más grandes que hay en Granada, pero ahí es donde cambia totalmente esa dinámica. Así que mi abuelo se ve obligado a trabajar, para lo cual emigra a Cataluña, emigra a Tarragona, para buscar un trabajo con ya su edad, y una vez arruinado totalmente, y luego, pues, lógicamente, mi padre, que ha trabajado como analista químico para Repsol Butano durante muchos años, como una persona normal, con un trabajo normal, y yo me he criado, a pesar de tener mi apellido, o sea, aunque tenga mi apellido, en un lugar de cooperativa de vivienda obrera, así que mi vida, desde pequeño, ha sido entre otros niños inmigrantes, o sea, niños de parejas inmigrantes normalmente, que habían venido a buscar trabajo en Cataluña. Ahí fue donde mi padre ya conoce a mi madre, así que, aunque siempre he tenido referencias, o tenemos algunos documentos históricos interesantes sobre la familia, pero mi educación, mi forma de ver la vida, etc., ha sido como la de un niño normal de un barrio obrero aquí, así que no me ha costado mucho, realmente, entenderlo. Sí, probablemente, respecto a que a mí no me ha faltado lo básico para vivir, mientras hay mucha gente en el mundo que ahora mismo no lo tiene, y eso es lo que despertó mi conciencia, de que si yo tenía algo, o sea, si yo podía tener un mínimo de una vida con una comida, con un techo, creo que toda la humanidad debería tenerlo. Entonces, el hecho de que el 80% del mundo esté viviendo en condiciones miserables, ese fue el detonante que me hizo luchar por un mejor sistema. Así que esa es la base del primer punto. En el segundo, estoy totalmente de acuerdo. Lo mejor que se ha hecho, desde mi punto de vista, más imparcial, más neutral, ha sido Affaires Exteriors, de TV3, con Miquel Calzada, que ha sido el comisario del tricentenario de la Generalitat, y que lleva Flash y Flashback, las radios y varias productoras, y Russia Today, con los cuales ya habíamos tenido una relación previa, con el Diez Días en el País del Mariscal, algo así se llama el reportaje, y luego se han hecho crónicas, pero el problema es que no han sido documentales. Cuando llevé a Telecinco, al equipo de informativos Telecinco, la verdad es que se portaron profesionalmente, ni añadieron ni quitaron, contaron lo que veían, etc. Durante, creo que hicieron nueve crónicas, que todas fueron Minuto de Oro. Luego también TV3 ha hecho bastantes cosas, pero claro, TV3 es Cataluña, ¿no? TV3 ha hecho bastantes también, hizo unos 60 minutos, 60 minutos, pero cubrió muy poco la parte norcoreana, en muy poco tiempo, y luego se hicieron también varias crónicas para los informativos de TV3, con el que era el delegado en Asia, que era Sergi Vicente, que ahora está de, creo que de director en Barcelona Televisión, algo así. En fin, luego con otros países sí que he tenido muy buenas experiencias, con Al Jazeera, con Televisión Nacional de Grecia, etc., otras naciones. Pero en España, yo creo que hasta ahora de lo mejorcito es esto. Pero llega algo nuevo de mano de Morena Films. Morena Films, en el caso del director Álvaro Longoria, que ganó un Oscar con Hijos de las Nubes, con Bardem respecto al problema saharaui, vino conmigo a Corea, y está a punto de salir un largometraje documental sobre Corea, que probablemente se llamará The Propaganda War, La Guerra de la Propaganda. Pero aun con este título tan así que suena, parece rimbombante, etc., o The Marketing, se oculta probablemente, creo que yo, el documental más imparcial, porque además recoge las opiniones de ambos bandos, de la misma forma, de forma que el espectador luego tenga su propia opinión. Pero está el balance entre los dos lados y la información, está orientado de una forma muy objetiva. Espero que dentro de poco estará en algunas salas de cine en España también. Buenas tardes. En primer lugar, quería pedir perdón por haber interrumpido antes, yo fluto de un calentón y no quería... Bueno, yo quería comentar, tendría más preguntas de las que le voy a hacer, pero entiendo que aquí hay muchas personas que también quieren preguntar, y no voy a ser godista, como usted dice. Y aquí vamos a compartir, y voy a dejar que los demás también pregunten, supongo que usted se considerará, según la información que yo tengo de usted, se considerará antifascista. Suponiendo que se considera antifascista, supongo que sabrá que una de las bases fundamentales del antifascismo es la libertad de expresión. Bueno, y aquí todos los presentes que hay aquí se han informado y con unas fuentes de información otras, y habrá extraído sus propias conclusiones. A diferencia de Corea del Norte, que existe un monopolio en la información y solo existe una opinión, y claro, no se pueden obtener más conclusiones. Y bueno, no me voy a enterar a más más. Habiéndoos traído nuestras propias conclusiones, nos hemos informado y se han mostrado casos de gente que ha sido condenada por mantener abiertamente posturas opuestas al régimen de Corea del Norte. ¿Qué opina usted al respecto? La verdad no puedo opinar mucho, porque primero nos ha salvado la vida al resto, a todo el resto, en primer lugar, pero después está hablando en nombre del pueblo norcoreano, porque me está hablando de que no pueden o que no pueden hacer tal o cual cosa. Entonces, mi opinión en origen, si usted cree que tiene la razón y que representa al pueblo norcoreano, poco espacio me quedaría. Para empezar, desde luego soy antifascista. Soy antifascista porque me he leído a Mussolini. Conozco los principios del fascismo, unos principios que no comparto para nada. Usted ha leído un a Mussolini también, ¿no? A mí me hace gracia porque ser antifascista o ser comunista no es llevar una camiseta del Che Guevara, es hacer algo por la revolución. Eso es así. Luego, miren, la libertad de expresión debe ser siempre conservada y cada persona, como digo, tiene una opinión, debe ser respetada. Siempre con un orden, con un concierto. Esa es la principal diferencia. De todas formas, debe usted saber que en este mundo se libra una lucha continua, precisamente entre varios sistemas diferentes. Aunque no tiene por qué ser con las armas. Esa lucha, como yo he hecho hace poco en Antena 3, se libra también en los medios. Medios que son muy poderosos, que llegan a millones de personas y que controlan la información, que a la vez son las que controlan a las masas. Así que no existe un medio objetivo, sino lo que existe es una lucha constante entre diferentes ideas. Lógicamente nosotros, en nuestro caso en Corea, que apoyamos el socialismo, usamos esos medios para orientar al pueblo hacia la construcción de ese tipo de sociedad. No hacia una sociedad consumista, bombardeando con anuncios y basada únicamente en lo exterior, en el aspecto superficial de las cosas. Así que la libertad de expresión, libertad, podríamos dar una conferencia entera sobre ese término, y hasta qué punto uno es libre de comprar en el corte inglés si está viviendo bajo un puente. La libertad de expresión, en muchos casos también, la libertad en general, que en Occidente está determinada por la cantidad de dinero que tienes, es en verdad una lucha constante. Es una lucha entre diferentes posiciones y entre un pueblo que en un momento dado está en una situación histórica y unos medios de comunicación que lo controlan. Así que, como digo, es algo muy complicado y genérico. No podemos decir simplemente libertad. Con esa palabra no lo resolvemos todo. Le diré que en Corea del Norte hay personas que tienen opiniones diferentes. Yo mismo tengo una opinión respecto a las cosas e intento convencer a mis compañeros para cambiarla. Televisión española, La Vanguardia, El Periódico, Antena 3, Telecinco, TV3, etcétera, El País ABC. Prácticamente todos los medios de este país todos los he llevado yo. Claro que van a decir muchas mentiras, pero siempre habrá un 5% o un 10% de personas que se interesarán más. Este es el ejemplo. En Tierra Hostil es el mismo ejemplo del por qué esta sala se ha llenado. Sí, en alguna ocasión en la Complutense también vinieron 500 personas. Pero aquí en Castellón es más sorprendente que haya tanta gente con interés. Eso significa que a pesar de toda la mala imagen, a pesar de toda la manipulación que haya habido en ese programa, hay siempre personas que quieren por lo menos conocer un poco más o conocer la versión del otro lado. Así que ese es un ejemplo de mi opinión que es diferente a la de mis compañeros que yo la expreso libremente delante de todos mis compañeros y se vota y la mayoría en este caso dice vale, vamos a llevar a este medio o a este otro medio. Así que como eso se realizan todas las facetas en Corea. No olvidemos que la URSS desaparece el sistema soviético de manos del propio secretario general de Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Es el propio secretario general que desmantela el sistema y va a ser el propio comité central el que vota ir hacia otra dirección y la China es un país totalmente capitalista en la decisión de cambiar el sistema de comunista capitalista la decide el propio partido también. Así que dentro de una sociedad hay muchas voces pero la gran diferencia y el porqué es que en Corea comparado con otros países se hace siempre desde la base del respeto. ¿Cuál es el problema? Porque cuando se demuestra que hay comunicación condenada por pensar compuestamente al régimen ¿qué opinas? Miren, el problema es que eso no está demostrado. Eso son plastidecors. Ese es el problema. Son plastidecors. Cuando usted esa prueba no se aguanta ni en ningún tribunal en España ni en ningún lugar de Europa ni de Estados Unidos. Usted presenta una cartulina con plastidecors diciendo la historia que quiera y eso no vale de prueba en ningún lugar. ¿Usted está diciendo que un periodista que hace un raro en su trabajo está haciendo un plastidecors y esa? No, no, no. Yo no le digo un periodista. No me mezcle las cosas. Usted ha visto el programa en Tierra Hostil sabrá lo que le digo. Sabrá lo que le digo. Entonces, no es el periodista el que hace el plastidecors. El periodista es simplemente el que utiliza en ese caso ese testimonio y se traga todo lo que dice esa mujer cuando ha venido al norte lo ha puesto todo en duda. Pues me parece muy bien. Tú pon en duda todo lo que yo digo pero también pon en duda el que te presenta una cartulina. Lo vuelvo a decir. Bueno, seguimos al siguiente porque si no no habrá posibilidad. Continuamos. Si piensas que los norcoreanos son libres porque no pueden abandonar las fronteras de Norcorea y no pueden ir por ejemplo a Estados Unidos. La libertad se define también como la libertad de actuación. Entonces, esto no suena un poco a medidas intertoriales más que soberanía del pueblo y un comunismo. Usted como súbdito del reino de España es responsabilidad del gobierno y como súbdito y con ese pasaporte que además se lo indica no puede irse a otra nación si en este caso para conseguir un trabajo si no se lo han ofrecido. No puede irse a un país que necesite visado si no tiene el visado correspondiente. Usted no puede irse a Egipto a hacer un documental porque necesita un visado de periodista y si las autoridades egipcias le pillan con su pasaporte español que está haciendo un documental le meterán en prisión porque es ilegal y usted es súbdito de un Estado. Entonces, cuando usted quiere irse a otro sitio a estudiar a trabajar etcétera tiene que tener una oferta y cuando usted tiene esa oferta entonces entra con el visado correspondiente pero no nos inventemos ahora la legalidad internacional que es muy clara el derecho público internacional. Entonces, tomando eso como premisa tenemos miles decenas de miles de norcoreanos viviendo en otros países decenas de miles principalmente tenemos muchos grupos de construcción en Oriente Medio tenemos doctores en Angola tenemos doctores en Perú sobre todo trabajamos en temas de construcción medicina rehabilitación arqueología deportes tenemos estudiantes en varias universidades de Europa del Este en Polonia en la República Checa etcétera así que tenemos toda esa gente que tenemos incluso vuelos directos en el caso de Kuwait donde enviamos y traemos a estudiantes y a trabajadores al país entonces el problema es que en esta sociedad capitalista hay personas que se pueden permitir una vuelta alrededor del mundo una visita a la Antártida pero hay otras personas que no pueden pagar a final de mes ese es el problema de esta sociedad capitalista en su caso usted es desafortunado porque puede hacerlo porque tiene el dinero para hacerlo pero en Corea nuestro sistema es un sistema socialista significa que esperamos y luchamos para que un día todo el mundo los 24 millones de personas puedan irse a Nueva York pero todos si uno puede todos tienen que poder hacer eso esa es nuestra intención no estamos no es cuestión de negarle es cuestión de que no es justo nosotros creemos que ser rico es bueno sí pero todos ricos no solo dos o tres esa es nuestra posición tú hablas tú hablas de que vosotros buscáis una sociedad no el individualismo pero yo no entiendo una sociedad sin ver a cada uno de los individuos que la pueblan no sé si has escuchado hablar de la pirámide de Maslow pero es algo tan sencillo como las necesidades básicas de los seres humanos vosotros proporcionáis una vivienda proporcionáis sanidad bueno eso entraría dentro de la necesidad básica del primer escalón necesidades fisiológicas pero también hay otras necesidades más complejas como la autorealización me pregunto si tú personalmente te sientes igual a todos los coreanos que están trabajando en el campo para producir el alimento del país y no les has preguntado a cada uno de ellos si realmente se sienten realizados así no todos los seres humanos tenemos los mismos satisfactores para las mismas necesidades un trabajador en Corea que esté trabajando en el campo es el que tiene el mayor salario tiene cerca de 14.000 wones mi salario es cero desde hace 24 años para Corea o sea para empezar todos para empezar todos los ciudadanos tienen un salario yo desde el principio he renunciado a ese salario ¿por qué? porque he estado trabajando por cuenta ajena y porque tengo mis fórmulas como persona que ha nacido aquí en este sistema para buscarme y no quiero ser una carga para el país eso para empezar por el hecho de comparar lo que yo hago con otra persona ese es un gran error el trabajador el campesino y el intelectual están en las mismas condiciones cada uno trabaja en aquello que mejor pueda aportar a esa sociedad en mi caso esto que estoy haciendo esta charla que estoy dando que ni siquiera ni siquiera ni la universidad ni mis compañeros me van a cubrir la gasolina que le he puesto de mi bolsillo esta charla la hago esta charla la hago por mi ideología por ayudar al país pero si fuera mi intención desde que yo tengo 16 años estaría en el ejército popular de Corea que eso era lo que yo quería pero a mí mis amigos mis compañeros me dijeron Alejandro no te necesitamos fuera porque tú tienes que traer a la gente para comercio para cultura para todo tipo de relaciones por encima de lo que yo deseaba de lo que a mí me interesaba puse el interés general esa es la forma de pensar creo que es la forma adecuada y es la que yo llevo a cabo mi trabajo es mejor o peor ni mejor ni peor es intento hacer lo mejor que puedo según mi capacidad pero ni es mejor o peor recoger arroz o estar dando una conferencia aquí mismo con ustedes así que esa base esa diferencia ese intento diferenciador no entra en ninguna parte la autorrealización se basa en gran medida en Corea se basa en la capacidad política la vida política es muy importante el reconocimiento de los demás por el trabajo que haces así que vivimos en un sistema en el que las personas que tanto en el campo aumentan la producción como las personas que en relaciones exteriores logran traer un millón de euros para el país esas personas son recompensadas delante del resto de la gente puestas como ejemplo y ese ejemplo luego sirve a otros para seguir y para realizarse de mayor forma así que la autorrealización está muy basada en este caso en el trabajo político en Corea son realmente las personas están concienciadas políticamente mientras que en Occidente en la mayoría de sociedades es el dinero la base de todo en el dinero incluso se basan las relaciones humanas así que esa sería la gran diferencia el dios del dinero a en nuestro caso la ideología política ¿por qué los medios de comunicación siempre están guiados por su parte de hecho ¿por qué siempre están guiados por una parte que les interesa que el resto del mundo vea? ¿por qué están siempre condicionados a que las personas vean lo que realmente usted quiere que vean? porque si no los lleva por otras partes ellos evidentemente no se pueden mover de depende de qué sitios ¿vale? por otra parte me gustaría que también comentase las graves consecuencias que ha nombrado usted a las personas que no están de acuerdo con el socialismo ¿vale? y ¿por qué? como ha comentado las prisiones que tienen ustedes supuestamente son para los trabajadores cultivar arroz y eso a mí no lo consigue una consecuencia grave de lo que está diciendo usted no llevo ya muchos años trabajando como le he dicho con muchos medios de comunicación unos han venido con un interés de conocer el país o de darlo a conocer otros han venido con una agenda preparada el gran problema es que los medios de comunicación se mueven por algo ¿sabe lo que es? no es la información es el dinero es el share es la cantidad de audiencia porque a mayor audiencia a mayor audiencia más beneficio de los anuncios comerciales más poder entonces cuando un medio de comunicación viene a Corea en algunas ocasiones como en el caso de Tierra Hostil aunque ellos aparentan que van a documentar el país de una forma pues digamos imparcial tienen ya una idea preparada del documental que quieren hacer y van a preparar un documental de terror y ese documental de terror si ellos no lo encuentran si cuando ellos vienen a Corea y están 7-8 días desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche grabando y no encuentran a nadie durmiendo en la calle no encuentran a nadie pidiéndole dinero como en el Congo etcétera entonces si no lo ven con las cámaras lo tienen que fabricar lo tienen que inventar porque saben que eso es lo que va a crear gran expectación el comentario que nos daba el otro compañero respecto a la música por favor coja coja de nuevo ese documental y mire el tipo de música que se pone no solo en Corea lo hicieron también en Ceuta con los supuestos chavales que se iban a sacrificar por la yihad van paseando por las calles de Ceuta durante 20 minutos y mientras van paseando ponen una música de depredador o alguna música de terror para animar entonces esa es la manipulación ese es el gran problema vienen con una idea determinada porque al final lo que les interesa el dinero mire cuando he estado en Espejo Público no sé si se ha leído mi blog mucha gente decía que este contertulio había un contertulio que se levantó se levanta porque estaba enojado conmigo y de repente abandona el plató en directo este señor que abandonó el plató que yo la primera vez que lo veía era un típico contertulio yo me sorprendí yo realmente me creí que estaba indignado pero no en verdad delante de España este hombre había hecho un teatro me estaba esperando detrás de la cámara y cuando yo me levanté para irme para volver a Tarragona me dijo enhorabuena Alejandro no esperaba menos de ti mira cómo está la audiencia entonces yo me sorprendí hasta qué punto puede ser tan ruin de hacer todo esto delante de las cámaras cuando en verdad lo único que te interesa es la audiencia estás montando un teatro no eres una persona para nada honesta no eres una persona clara es hasta ese punto el que la mayoría de espectadores y yo que estaba ahí me lo creí pues imagínese hasta qué punto llega esa manipulación al final el problema es porque todo es por el dinero por una exclusiva por aumentar la audiencia son capaces de hacer cualquier cosa entonces la información queda en segundo plano tiene que ser sensacionalista que sea información real o no no les importa esta es mi conclusión después de tantísimos años de trabajo con los principales medios del mundo perdón con perdón respecto a lo segundo que estaba diciendo respecto a lo segundo que no me he olvidado no me habrá entendido bien he dicho o sea nosotros tenemos prisiones para los delincuentes comunes claro que en 24 millones de personas habrá alguien que robe habrá alguien que viole etcétera entonces las personas que cometen en este caso un crimen van no están simplemente viendo la televisión o haciendo obras de teatro o lo que sea sino que trabajan cumplen su condena la persona que ha hecho una violación por ejemplo le pueden caer 10 o 15 años en prisión pero en esta prisión trabajas recogiendo arroz porque como comes arroz como eres un prisionero y también comes arroz porque no puedes agacharte a recogerlo así que haces trabajos de servicio a la comunidad en este caso puede ser recoger arroz como pueda ser construir una autopista ¿vale? todo eso lo tienen que hacer las personas que están en prisión no es que las personas que cultiven arroz vayan a esa prisión no estamos hablando de criminales criminales ¿de acuerdo? los criminales que van a juicio y están condenados que un juez dicta en este caso una sentencia si tienen que ir a prisión tienen que trabajar durante su estancia en prisión eso es lo que tenemos son granjas pero son granjas de las que tienes que cumplir tu condena en este caso ha dicho y cito textualmente usamos la educación no la represión bueno la educación es libertad la educación es conocimiento si niegan la libertad y el conocimiento ustedes están negando la educación quería decirle que no hay mayor represión que esa y que usted no lo puedo negar tiene una capacidad dialéctica increíble ha leído a Mussolini ha leído supongo que a Orwell y a 200 autores más pero ¿por qué le niegan todas estas lecturas a los norcoreanos? ¿por qué no pueden acceder como han dicho antes a internet o a una biblioteca y acceder a todos estos libros? porque usted no ha podido leer ni un solo libro ¿cuántos libros de Kim Jong-il ¿cuántos libros de Kim Jong-il ha leído usted o tiene acceso a ellos? ¿cuántos libros a cuántos libros a cuántos libros ni uno entonces se lo vuelvo a decir que el tema de 1984 George Sorwell ya resulta realmente patético un escritor que ha sido desde luego despreciado por muchos otros y por los propios críticos como un escritor que si usted se lee la vida y aprende de él y de dónde llega su desencanto si lee la vida de George Sorwell no su supuesta obra magnífica de propaganda se dará cuenta de que es una persona con muchos problemas y de cómo cambia de ideología constantemente una persona totalmente inestable a la que se ha utilizado en este caso para una propaganda determinada se lo vuelvo a decir esto es una batalla esto es una lucha entre las masas populares las masas sociales que luchan por conseguir el poder contra la pequeña oligarquía que usa también sus medios para mentir a esas masas haciéndoles creer que están en libertad ¿vale? haciéndoles creer que viendo un escaparate en un centro comercial pueden comprar todo lo que quieran y se entretienen de esa forma pero en verdad el dinero no les llega esa es la propaganda entonces estamos inmersos en esa lucha usted encontrará obras de una dirección y en otra nosotros lógicamente trabajamos y luchamos para que por primera vez en toda Valencia se escuche en una ocasión y en este caso por petición popular aun teniendo en contra partidos políticos teniendo en contra gente muy importante de este país puede estar hoy aquí así que planteese realmente y vea hasta que punto llega esa lucha totalmente por eso estoy en una universidad pública y estoy aquí mismo escuchando las diarias porque se lo agradezco se lo agradezco porque esta será probablemente la única oportunidad que tendrá y que habrá tenido de escuchar la voz del otro lado así que se lo agradezco yo soy originario de un país con pasado comunista de acuerdo mis padres mi familia somos inmigrantes por tanto entenderá todo el revuelo que siempre en mi familia se ha llevado entre comunismo democracia capitalismo y demás que he vivido desde pequeño en mi casa con mis padres abuelos y demás siento fascinación por Corea del Norte sobre todo porque creo que está quedando como un museo del comunismo de acuerdo porque en los últimos años solo Cuba y Corea del Norte se han quedado anclados no anclados perdón no es la palabra que quiero utilizar siguen utilizando ese sistema no quiero que sirvan anclados como forma de quedarse en retroceso de acuerdo comparto con usted a la vez ideales pero no formas y mis preguntas son las siguientes bueno quiero hacer una breve introducción en Corea del Norte hay tres partidos mayoritarios Partido del Trabajo Partido Socialdemócrata de Corea y Partido Chondoísta Chongku ¿cuáles son los líderes de estos dos últimos y qué proponen diferentes estos últimos en comparación al Partido del Trabajador que es el partido que ahora mismo está en el gobierno porque sé que en las elecciones de su país aunque hay elecciones cada cinco años como usted bien ha dicho las papeletas el elegido se elige por distrito y ese candidato es elegido por el Frente Democrático para la reunificación de la patria por la coalición gubernamental comunista por tanto solo hay una casilla para marcar la opción de no votar o votar en blanco queda descartada dado que es considerado un peligroso acto de traición y la votación no es en absoluto secreta puesto que no hay cabinas y el voto no favorable se debe colocar en otra urna entonces ¿para qué sirven las elecciones? puede ser de alguna manera que sirvan para un censo y el gobierno puede así asegurarse de qué personas están o no en el país y en caso esta es una pregunta y la última ya y en caso de que algún otro partido que no sea el Partido del Trabajador fuese la coalición para la democracia de Corea o el partido chonduista llegara al poder cosa que es muy poco probable dado como se da la situación de las elecciones en el país sustituirían de verdad al querido camarada que ahora mismo está en el poder por tanto ¿cómo puede llamarse este país de República Popular Democrática de Corea del Norte cuando las elecciones no son no son secretas ni se puede votar libremente al que uno quiere y no ser juzgado públicamente gracias bueno para empezar para empezar lo que usted dicta como afirmación supongo que lo habrá sacado de Wikipedia le tengo que decir sí porque no es correcto no es correcto le tengo que decir que Wikipedia básicamente he hecho un copy-paste de Wikipedia incluso mi propio perfil no dice cosas tan básicas como ni el lugar donde he nacido cuando solo me lo tienen que preguntar en la propia Wikipedia sale que he trabajado aquí que he nacido allá y es totalmente falso así que ese copy-paste de Wikipedia no lo puede usted coger como una afirmación y preguntar sobre una cosa que dice una supuesta enciclopedia que han editado determinados señores que no han estado en Corea como una afirmación total si usted me hace una pregunta me tendría que preguntar ¿es esto cierto? primero no coger y dar algo como hecho y entonces preguntarme contra ello ¿de acuerdo? si no entonces lo que hacemos es ya orientar esa pregunta darla como resultado lo mismo que el programa en tierra hostia bien el partido socialdemócrata del partido chondista la diferencia más importante del partido chondoyista es que es de origen religioso si usted conoce un poco el chondoyismo está basado no vale el chondoyismo está basado en una tradición animista religiosa que además venera a los antiguos reyes de Corea a los que le ofrece frutas incienso etcétera tienen un sistema un protocolo y es una religión de hecho que comparte unos nexos con el socialismo que es el crear una mejor sociedad una sociedad de hecho los chondoyistas quieren traer el cielo lo que ellos llaman el cielo a la tierra esa es la idea básica del chondoyismo es una organización básicamente de origen religioso que se mantiene minoritaria pero que si tiene partido de representación en la asamblea popular suprema luego el partido socialdemócrata normalmente ha sido el partido más patriótico el que durante la guerra ha luchado por defender los orígenes de la nación y sobre todo dedicarse a conservar las características culturales y más tradicionales del país los nacionalistas por decirlo así serían los nacionalistas que en este caso se dividen las tareas del gobierno como sus representantes tienen asignados por ejemplo todo lo que es el tema arqueológico el tema organizativo en los diferentes distritos para festividades etcétera se dividen las responsabilidades de gobierno pero se ha olvidado de algo o no lo ha ido bien en wikipedia que son los independientes usted no tiene que estar afiliado a ningún partido político para ser miembro de la asamblea popular suprema y puede presentarse a ella entonces si bien es cierto que hay una lista normalmente con un candidato por distrito este candidato por distrito tiene que ser elegido por el pueblo primero tiene que haber una mayoría se presenta una lista con varios candidatos si usted quiere ser diputado se puede presentar y si usted consigue el mayor número de firmas usted va a ser el que va a entrar en las listas no sucede de forma automática ¿de acuerdo? el voto si es secreto y usted puede votar a favor votar en contra abstenerse o en blanco eso que usted dice no es cierto porque hay personas que se abstienen en este caso que no puedan ir allí por algún motivo y no votan así que esas opciones se contemplan son factibles pero como le digo funciona de esta forma no como dice en este caso su fuente así que la asamblea popular suprema tiene estos tres partidos mayoritario el partido del trabajo de Corea y luego candidatos independientes usted sin ser miembro del partido de ninguno de ellos si usted cree que puede hacer algo por el país preséntese consiga el apoyo de sus compañeros va al parlamento y allí usted votará quien va a ser el futuro líder de la nación si usted está en mayoría pues la mayoría va a decidir quien es lógicamente así que así es como funciona el sistema siguiente en primer lugar agradecer la asistencia y la paciencia que está teniendo y disculpar las preguntas que parecen más bien ataques tienes que tener en cuenta en el sistema capitalista la alienación la alienación dentro de nuestro sistema plural de educación va siempre en la misma línea por lo tanto bueno yo también soy estudiante y sufro este sistema este sistema de educación mi pregunta va a total que es el sistema de expresión ¿no? a ver si podemos respetar un poco las opiniones sí pues como ella ha respetado las otras nos agradaría bueno pues ya que estamos en la ocasión recordemos que la gran libertad de expresión de esta universidad fa menos de un año va negar una xerrada también de un compañero y por lo tanto recordemos ahora que parece que la libertad de expresión y bueno mi pregunta era mi pregunta iba dirigida hacia el tema de cuando se hizo la revolución en el proceso revolucionario ¿qué papel tenía la mujer y actualmente en la República Democrática de Corea del Norte ¿qué papel juega la mujer y en qué posición social se encuentra? No puede llamarse un sistema socialista real si no existe una paridad entre posibilidades entre salarios entre hombre y mujer así que desde el principio de la revolución se establece que habrán unas mismas condiciones y habrá un mismo nivel salarial habrá unas mismas posibilidades tanto para hombre como para mujer así se refleja no solo en la constitución sino en la realidad porque en otros países que supuestamente el hombre está equiparado a la mujer pero a nivel salarial a nivel de posición no puede adquirirlos así que en el caso de Corea la mujer tiene un papel tan fundamental que Corea del Norte no sería socialista no sería comunista si no fuera por Kim Jong-sung por la mujer que defendió la vida del presidente Kim Il-sung el presidente Kim Il-sung tuvo un intento de asesinato por parte del imperialismo japonés y fue esta chica que trabajaba que en este caso era un soldado que trabajaba en la cocina quien con su pistola le disparó antes de que pudiera matar al líder si el líder hubiera fallecido probablemente Corea hubiera durado muy poco se hubiera diluido la revolución en luchas internas o no hubiera podido llegar a su objetivo así que tan importante como que la revolución existe gracias a la mujer así que tanto en el caso de esta mujer como muchos otros casos que se consideran heroínas del país tenemos héroes y heroínas del país tiene un papel fundamental en nuestro propio ministerio nuestra ministra es mujer que curiosamente comparte nombre con esta héroe esta heroína se llama Kim Jong-sung también en la asamblea popular suprema la secretaria general es mujer así que en los puestos de ministerio en los puestos más importantes en el ejército también tenemos el papel de la mujer es fundamental el rol que tiene es fundamental y para Corea Corea cree que debe estar integrada en absolutamente todas las posiciones no solo de gobiernos sino como digo militares las mujeres no están solo en la vida pública sino en la infraestructura de un hogar o en la retaguardia digamos entonces nos gustaría saber la posición real el día a día de la mujer si es estar trabajando en grandes cargos y además encargarse de todo lo demás si ese es un problema que todavía se tiene que perfilar o sea tanto hombre como mujer trabajan en Corea en Corea no existe el desempleo entonces o estudias o trabajas o estás en el ejército estás haciendo algo por el país entonces partiendo de esa base eso se aplica tanto hombre como mujer entonces normalmente hombre y mujer ambos trabajan estetológicamente una mujer tiene un niño tiene su periodo para cuidarle etcétera sus bajas etcétera pero si es verdad que todavía hay bastante que trabajar respecto al compartir por ejemplo las tareas domésticas claro tanto hombre como mujer tanto hombre como mujer regresan a casa y gran parte de la carga de la casa luego recae sobre ella que ha trabajado tantas horas sus ocho horas igual que el hombre así que sí que queda camino por trabajar de este bagaje desigual que traía la cultura coreana desde antaño así que en eso todavía hay que trabajarlo aunque exista la ley aunque existe guardia de oportunidades y es que es verdad sobre todo en las tareas domésticas el hombre tiene que ayudar mucho más mucho más en el mundo han existido muchos países socialistas y en la mayoría de ellos el socialismo se acabó y cuando esto sucede salen a la luz un montón de casos de falta de derechos humanos yo personalmente soy de Rumanía y mis padres y mis abuelos me han ofrecido un testimonio directo y personal sin haber estado manipulados ni por la CIA ni por Estados Unidos de cómo se vivía la Rumanía socialista sin derechos humanos dos regímenes muy similares por cierto debido a la gran amistad que había entre ambos líderes entonces mi pregunta es ¿cómo puede Corea del Norte o en qué es diferente Corea del Norte a todos estos otros estados socialistas para que usted por ejemplo en tantas conferencias pueda negar las acusaciones tan serias que se hacen a Corea del Norte y al régimen de Pyongyang en cuanto a los derechos humanos lo primero que antes he preguntado sobre el campo de concentración creo que por esta zona y he hablado de los campos nazis de cómo se liberaron por la URSS y por el Ejército Rojo y si bien es cierto todos aquí lo sabemos pero también sabemos que en la URSS en ese régimen comunista se destaparon todavía más campos de concentración más de 40 millones de personas que fueron asesinadas bastantes más que los campos nazis simplemente quería decir eso porque se ha hablado bastante de manipulación de medios y aquí somos bastantes personas en las que te estamos escuchando que respetamos tu opinión pero que también deben de saber que en los regímenes socialistas en los regímenes comunistas como ese también se produjeron genocidios y luego la pregunta es se ha hablado de bueno has hablado sobre el dinero has comentado que en nuestro nuestro régimen capitalista solo se puede conseguir dinero por una herencia o que te toque la batería quería saber si que opinas sobre el esfuerzo sobre que una persona puede ser sobre el esfuerzo a usted me parece mal que gran parte de los españoles no puedan ir a Estados Unidos por su economía a mi sinceramente me parece peor que en su país y su líder tenga llaves privados y a los agricultores en sus casas les falten sillas si quiere dar una conferencia pídasela a la universidad pase el micrófono pase pase el micrófono ahí sí que no de la posibilidad de la posibilidad de preguntar de la posibilidad de preguntar no 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 eso sí no se lo voy a permitir eso no se lo voy a permitir de la posibilidad de preguntar no 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 sencillamente de la posibilidad de preguntar y si usted quiere hablar solicita esta sala si usted quiere hablar solicita esta sala de la posibilidad cuando sea que le inviten y dará todo el discurso esto son preguntas esto no eso no es libertad de expresión ese es intento de sabotear la posibilidad de personas que tengan preguntas conocer un poco más Corea así que le vuelvo a decir si quiere solicita la sala y habla usted todo lo que quiera a ver ¿hay alguien más que quiera preguntar? está la última cojo y respondo y ya no pierdo más el tiempo una pregunta más y ya está buenas tardes Alejandro voy a ser muy breve tenía varias cosas apuntadas pero antes que nada si se permite otra vez pisonante en esta dictadura del pensamiento único no no si usted empieza así sinceramente con esto no voy a responder a las anteriores si usted ya comienza de esta manera yo no voy a perder el tiempo eso no son preguntas eso no son preguntas si ya comienza de esta forma no le voy a responder sinceramente no pierdo más el tiempo tengo cosas más importantes que hacer siguiente o no responde me voy sinceramente Alejandro me refería a la sala si me deja terminar si se permite otra vez pisonante de las tres que han habido en esta dictadura del pensamiento único que sí que recuerda ese panfleto llamado 1984 de George Orwell otra vez y esa persona ¿dónde? ¿dónde es? a la calle bueno la introducción no ha sido muy acertada en fin la has interpretado yo antes que nada quería mandar un saludo la pregunta no ha sido muy acertada la pregunta es ¿no ha sido muy acertada? de la industria, de fábricas como la fábrica de 8 de octubre, donde se trabaja desde el tesil hasta material informático y lo decía que lo ven hechos, ¿eh? ¡Eso sí que es el resultado! ¡Eso sí que es el resultado! Pues por favor, por favor ¡Papá en Rumanía! Yo sí he estado en Rumanía, yo sí he estado en Rumanía pero no compare, no diga que son iguales cuando ni siquiera he estado en el país, ¿de acuerdo? Empecemos por ahí Muy similares, ha dicho muy similares la palabra era muy similares y no lo era, o sea, el hecho de que Chao Chescu viniera y regalar una piel de oso a nuestro líder, ¿vale? El hecho de que Chao Chescu luego quisiera crear un palacio de la cultura, imitación del palacio de estudio del pueblo de Pioñán no significa que los sistemas sean similares por eso precisamente el de Rumanía cayó y el de Corea del Norte no ha caído Hay mucha gente que hoy en día votaría al propio Chao Chescu para ser presidente Por falta de cultura, pero le votarían Cuidado, cuidado Le votarían en un país supuestamente democrático donde la Unión Europea ha traído toda la miseria y todos los casinos que usted quiera decir Porque si hay una cosa que no falta son casinos en Rumanía Entonces, partiendo de eso nuestra posición es el sistema no es similar la forma de trabajo interna es muy diferente el fraccionalismo y sobre todo, en este caso los ataques continuos por parte de Radio Free Asia y otros organismos que reciben millones de dólares del Congreso norteamericano para intentar destruir el sistema no tienen el efecto en este caso que hicieron en Rumanía y en definitiva no tengo más que decir que son sistemas completamente diferentes y por ese motivo en Corea no ha caído ni va a caer en el futuro Sobre Es difícil, realmente peor más complicado que la charla más complicada Un momento porque claro cuanto más tiempo hablen menos posibilidad me dará de responder Después cuando he dicho lo de la lotería y la herencia no he dicho solo la persona puede ganar por lotería por herencia es que siempre les gusta manipular también mis propias palabras no he dicho que solo se puede ganar claro que habrá personas que tendrán una buena idea o que tendrán un esfuerzo el problema es que normalmente con el esfuerzo no se hace uno millonario normalmente son muy pocos los casos en que un obrero trabajando y partiéndose en la columna en una mina de carbón puede hacerse millonario en el sistema capitalista por eso por eso no he mencionado porque no es una de las características principales el esfuerzo te lleva a ganar en muchas ocasiones un salario de 500 o 600 euros al mes en el sistema capitalista hay muy pocas personas que por sí mismas puedan llegar a lo alto de la cima del sistema después el señor que ha dicho que no hay sillas es porque no sabe que los coreanos se sientan en el suelo como los japoneses pero bueno pero es que eso eso es básico eso es básico pero eso es básico pero bueno finalmente no voy no tengo que dar tantísimos detalles cuando hemos conseguido al final la pregunta de este compañero no no tengo que dar los detalles de las industrias combinadas textil industria ligera lo que producimos producimos banco o sea producimos nuestros propios barcos producimos nuestros propios satélites el nivel de la tecnología claro que está está muy avanzado es muy importante en el país pero no tengo que dar detalles específicos lo más importante es que esa industria todo lo que se genera del esfuerzo del trabajador lo que se llama la plusvalía se reinvierte en el pueblo no se lo quedan los accionistas no se lo quedan los empresarios esa es la principal diferencia y lo más importante de la industria norcoreana ¿vale? con esto agradezco mucho la atención pero muchas gracias tengo 250 kilómetros de vuelta así que hasta la próxima hay medios alternativos si querían contrastar para sacar un como puede ser Pyongyang en La Habana y otros como la KFA la asociación de amistad con Corea que podemos pasar contacto con webs alternativas para contrastar información y para enterarse con fotos y gente real de Corea como la KFA principalmente los vแลes que en la la y Gracias. 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 Gracias.